Quiero que me des un beso, y también quiero tu cuerpo Cuando me has ganado todo, cuando me has ganado todo Voy a gritar que te quiero Oye, suave, mami Quiero que me des un beso, y también quiero tu cuerpo Cuando me has ganado todo, cuando me has ganado todo Voy a gritar que te quiero Boca a boca, beso a beso, pecho a pecho, cuerpo a cuerpo Y llegar a imaginar, y llegar a imaginar Que eres mi luna y mi cielo Mami Nunca había sentido tanto, yo nunca había entrado al juego Con lo dulce de tus labios Con lo dulce de tus labios Siento llamas en mi cuerpo Boca a boca, beso a beso Pecho a pecho, cuerpo a cuerpo Quiero quemarme contigo Quiero quemarme contigo Tu y yo juntos en mi lección ¡Infecable! ¡Infecable! Quiero quemarme contigo Quiero quemarme contigo Quiero quemarme contigo Que eres mi luna y mi cielo Que eres mi luna y mi cielo Boca a boca, beso a beso Pecho a pecho, cuerpo a cuerpo Y llegar a imaginar Y llegar a imaginar Que eres mi luna y mi cielo ¡Gracias!